La campaña turística de verano que os vamos a presentar es la primera que lanzamos con esta nueva imagen de marca, la Gran Cartagena. La creación de la marca también se llevó a cabo como fruto del trabajo del Plan Estratégico de Turismo, donde tenemos que seguir potenciando la imagen de Cartagena como capital turística de la región de Murcia y como uno de los referentes de la Costa Cálida, pero también donde tenemos una serie de oportunidades por delante para seguir proyectando el producto auténtico de Cartagena y crecer como capital del Mediterráneo. Un destino que es extraordinario, que os voy a decir, diverso, muy diverso, con muchas experiencias diferentes, muy completo. En definitiva, es un destino de experiencias de calidad. La tendencia de desestacionalización está dando buen resultado y el acumulado que tenemos de enero a mayo ya hemos comprobado un crecimiento de un 10,82%. Es decir, ya nos han visitado en Cartagena 226.511 turistas. Además, me insiste también mucho la concejal en que hiciese referencia a todos los productos de primer nivel que estamos poniendo en marcha dentro de la estrategia de competitividad de turismo gastronómico con el nombre de Cartagena Sabor Mediterráneo para crear un producto turístico centrado en la cocina local que nos sitúe como destino gastronómico. Aquí hemos sumado, por supuesto, la marca de excelencia que hemos hecho también con Hostecar. La imagen y la campaña va vinculada a crecer, y quiero insistir en este mensaje, en todas las experiencias que ofrecemos, pero sobre todo en la calidad que tiene la gran Cartagena.